... Pues comenzamos con la programación de noviembre desde el área de juventud. En esta ocasión, después de las diferentes demandas de los jóvenes y el consenso de la mesa local de la juventud, queremos, bueno, esta vez ofertar cursos para nuestros jóvenes. En este caso, hoy traemos un curso de animación turística. Este curso tiene práctica. Comienza el 14 de noviembre y finaliza el 2 de diciembre. El horario en el que se impartirá este curso es de nueve y media a una y media. Tiene un total de treinta plazas y, como siempre, desde el área de juventud va destinado para menores de treinta y cinco años. El siguiente curso, que también tiene práctica y, además, salida para la incorporación a trabajar al mercado laboral, es un curso de iniciación a la animación sociocultural. Este curso comienza el día 7 hasta el 11 de noviembre, en horario de diez a dos. Y también cuenta con un total de treinta plazas, además de unas prácticas que consideramos que es bastante importante, porque viene la Navidad, diferentes actividades y es bueno que la gente que haga este curso, pues que tenga la oportunidad también de tener un trabajo. En materia, pues bueno, nos vamos a otro tipo de cursos y, en este caso, vamos a hacer un curso de fotografía profesional con tu móvil. En este caso y en este curso se necesita que los asistentes o las asistentes lleven su móvil. Comienza el 18 de noviembre, en horario de tarde, de cuatro a nueve de la noche y, sábado, día 19, de nueve a dos de la tarde. Y, para finalizar, un curso de Photoshop, para la edición y el retoque fotográfico. Este curso tiene un total de diez plazas, comienza el 7 de noviembre y finaliza el 11 de noviembre, en horario de cinco a nueve de la noche. Todos estos cursos son totalmente gratuitos, destinados para menores de 35 años y los menores de 16 a 18 que se quieran inscribir tienen que venir con una autorización de sus tutores. Además, se dará una inscripción por participante. La inscripción comienza el miércoles, día 2, ¿vale? Hasta el miércoles, día 2, no se abre el plazo de inscripción. El horario del plazo de inscripción, en horario de mañana, es de 10 a 1 de la tarde. Y, en horario de tarde, la semana que viene, será miércoles, día 2 y jueves, día 3, de 5 a 7 de la tarde. Vuelvo a repetir que estos cursos son gratuitos, que todo aquel que se quiera apuntar tiene que venir con su DNI para identificar el año de nacimiento y, bueno, y animar, pues, bueno, a nuestros jóvenes a que participen en estos cursos que creemos y consideramos que son bastante... Gracias por ver el video.